Por... Si, 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 dos, dos, dos Si, 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 dos Ok, ok, ok Si, ok, si, si, dos, 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 dos Ah, ah, si, si Listo ¡Suscríbete al canal! 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 Pero sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Tan bella sencilla en su cara bonita, pero ahora mirenla ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré La moneda que moría, es albendado de mi solo con su soltrista Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Solo la vida, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Pero sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Tan bella sencilla en su cara bonita, pero ahora mirenla ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré que parece una vida ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!